Hoy estamos haciendo la intro un poco tarde, recién acabo de volver de la pesca, y así que hoy van a ver la intro ya con el final, así que bueno, ahora les voy a dejar el video y van a ver que estuvo muy buena la pesca, espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Si? A ver? La. ire. Si me prestaba algo de hilo. Elástico. Porque me había olvidado del mio. Muy amablemente me prestó uno. Y ahora me dio otro que tenia ahi sin uso. Ahora antes de que se vaya y tal, se lo voy a devolver porque agradezco pila el gesto, pero no es necesario. Me va a gustar. Por ahora lo tengo acá y así no tengo que andar de un lado a otro. Lindo roncaderón, no sé si llega a Mingo, creo que no, pero la verdad que es muy lindo. Me había aslojado la línea y yo pensé que era la corriente, pero bueno, salió este. Está grandecito, muy lindo la verdad. Me dio unos lindos cabezazos, la verdad, muy contento. Bueno, segunda captura, esta vez una roncadera, de buen tamaño. Justo estaba hablando con el amigo que nos encontramos de vuelta y estaba picando. Otro pescador que me ayudó ahora, que está allá, me ayudó porque me olvidé el hilo de pesca, me dio uno. Después al abuelo y me avisó que estaba picando. Muy lindo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, dios! ¡Vamos! Pico ahí es grande, ¿eh? ¡Vamos! Ahí viene Ahí salió ¿Eh? Sí Pino de nuevo Ahí salió ¿Eh? ¡Sí! ¡A la milanesa, ¿sí? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!